Música Esta receta es una preparación muy sencilla con cosas que normalmente tenemos en las casas y es una ensalada que usa algo que tal vez no es tan tradicional de usar una ensalada como las lentejas. En Chile hay una tradición respecto de las ensaladas de legumbres. En este caso lo que hicimos es tratar de hacer un aliño que nos recuerde a eso pero usando una legumbre que se puede encontrar en todas las épocas del año y agregando otros vegetales que son saludables, que dan textura, que dan color y que dan sabor. Los ingredientes son lentejas, ojalá elijan unas lentejas chicas de unos 4 milímetros, apio, cebolla, limón, zanahoria, laurel, sal, aceite, pepino, tomate, cilantro. El paso a paso para esta receta es el siguiente. Lo primero es poner en una olla agua fría, agregar las lentejas previamente lavadas para sacar cualquier impureza que tengan. Junto con las lentejas agregar un trozo de cebolla pelada, un trozo de zanahoria pelada, una ramita de apio, sal y hojas de laurel. Mientras se cuece la lenteja sin tapar, porque si la tapamos puede subirse, pelamos y cortamos en dados chicos el pepino, el tomate y el apio. Poner a cocer a fuego alto. Cuando rompa el bor, bajar el fuego a la mitad y cocinar durante 30 minutos. Bien, han pasado unos 30 minutos, las lentejas ya están listas y lo que vamos a hacer ahora es colar. Sin embargo, me gustaría recordar que para una receta para 4 personas, como la que estamos haciendo nosotros en una receta que sería en la casa, con ese tiempo de cocción basta. Sin embargo, si esto se cocina en volumen en un colegio para cientos de niños, se demoraría más de una hora probablemente la cocción. Colamos, retiramos los vegetales de la cocción y ahora lo que hay que hacer es dejarlas enfriar. Y este caldo, que tiene mucho del sabor de la lenteja, se guarda porque se va a usar un poquito también en el aliño final. Cuando ya están frías las lentejas, se mezclan con los vegetales, el tomate, el apio y el pepino picados. Se agrega un poco del caldo de la cocción y se aliñan con aceite, sal, jugo de limón recién exprimido. Se le agrega cilantro picado, se revuelve y se sirve frío. Está lista la ensalada, vamos a ponerla en platitos. En este caso, como porciones individuales, si fuera un acompañamiento, se serviría un poquito menos, por supuesto. Terminamos con un poquito más de cilantro picado. Y así tenemos lista nuestra ensalada de lentejas, que puede ser un perfecto acompañamiento de alguna proteína animal. Si tienen alguna duda respecto del paso a paso de esta receta, visiten el link que aparece en pantalla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!